Humanidad, caballero Humanidad, caballero Humanidad, caballero Dicen que Willy Rosario Nunca tiene buena suerte Pero es el mejor conjunto Que está sonando actualmente Mi gente Humanidad Hasta donde me vas a llevar Humanidad Hasta donde me vas a llevar Oye lo bien Ismael Mi ritmo está bien sabroso De Guayama vengo yo Sabroso, gozo Y guapachoso Y como gozo Humanidad Hasta donde me vas a llevar De Humanidad Hasta donde me vas a llevar Alfredo Silo Panamá Puente del mundo Corazón Del Universo Vaya Dio Dio ¿Hasta donde me vas a llevar? Hasta donde me van a matar Hasta donde no me van a amarrar Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde No me van a embrujar Hasta donde Hasta donde mamá Hasta donde Que humanidad Que humanidad Hasta donde Me van a matar Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde Caballero Hasta donde Caballero Hasta donde Hasta donde Hasta donde Gracias.